Al parecer, Verónica Abad se ha contaminado mucho del discurso de Guillermo Lazo. Ahora mismo también empieza a meditar contra la Asamblea Nacional, asumiendo a de que lo van a derrocar a Daniel Novoa a este pacto. Bueno, eso es lo que vamos a ver en este video, amigos. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Network Breaking News. Sí, señor, suena un poco curioso, interesante y a la vez se puede decir así como que malintencionados como siempre han sido las declaraciones de Verónica Abad. Al inicio lo hacía hacia la sociedad frontalmente diciendo que todo lo que es el sector público debería desaparecer porque le hace daño al gobierno. Ahora se ha empezado a marcar con una agenda muy clara y frontal hacia Daniel Novoa. Todo lo que está haciendo Daniel Novoa al parecer le parece mal. Bueno, desde ayer por lo menos fue sincera y dijo que ha sido frontal, de que no le ha parecido bien esta alianza, pero está como que, dice, siendo una piedra en el zapato para Daniel Novoa porque todo lo que está haciendo, sea para bien o para mal, digámoslo así, señor, esperemos que sea todo para bien, obviamente, estas alianzas que está haciendo en la Asamblea Nacional, es la forma que él ha visto y ha pensado que le va a dar gobernabilidad y va a sacar al país adelante, como lo decimos, esperemos que sea así. Porque ella, en vez de hacer hombro con Daniel Novoa, no, se ha puesto en el plano, no, no, que tiene que seguir la rencilla, correísmo, anticorreísmo, y no para ese discurso. Entonces eso, eso realmente es un mal elemento para el gobierno de Daniel Novoa y es que hay que ser claros. Pero bueno, vamos a entrar, vamos a escuchar las declaraciones de Verónica Abad para entrar un poco más en contexto. ¿Vuelven nuevamente a tener espacios en el que sí se podía hacer las cosas distintas? ¿Usted cree que el presidente Novoa pactó con el correísmo? Hay un consenso de lo que ellos hablan, hablan... ¿Pactó para qué? Exactamente, quisiéramos saber para eso. ¿Para qué? Lo hemos sabido, no tenemos idea para qué. Entonces, ¿por qué le molesta esa alianza? Si el presidente ha dicho que él no va a pactar para la impunidad, ¿usted cree que va a terminar el exalto Rafael Correa? ¿Qué es eso en fondo? Bueno, mire usted, las mesas más importantes de una asamblea, como es la mesa de justicia, la mesa de fiscalización, eso ya lo vivimos, el pueblo ecuatoriano, con un gobierno como el de Guillermo Lazo, que a la final terminaron prácticamente derrocándolo, terminaron en una muerte cruzada. ¿Usted sospecha que ese es el fin de esta alianza? Vería que sí, como se están dando las cosas, al menos los primeros hechos que tenemos apuntan completamente a eso. Pero usted, con el presidente Novoa, no habla desde antes de la elección, es decir, desde antes de que haya esta alianza legislativa. La última foto suya con el presidente Novoa fue el 25 de junio, antes de la primera vuelta. ¿Qué pasó? Bueno, yo con Daniel me reuní hasta después de la primera vuelta, me reuní para planear y planificar la segunda vuelta, cuál iba a ser la estrategia que nosotros teníamos. Y obviamente, desde ese momento no he podido hablar nuevamente con el presidente. Tengo un equipo de trabajo, casi pared, casi muro, durante todo este tiempo, en donde más bien he recibido una contra propaganda de los mismos, más no un apoyo como tiene que ser un gobierno. ¿Cuáles son los mensajes que salieron en campaña cuando usted hablaba de la educación, de la privatización? Claro, cuando me decían que yo iba a desdolarizar, siendo todos videos manipulados... ¿Qué tiene que ver eso con el presidente de la república y con el equipo? Bueno, que esos, justamente, videos llegaban a nuestro presidente para que lo contrapongan, como que si yo estuviera haciendo campaña contra él. O sea, usted está a no entender que quien sacó esos videos pertenece al equipo del presidente, ¿no? Correcto. Pero eso es un autogol, hablando de... Como ven, amigos, o sea, un poco hasta, digámoslo así, fuera de lugar las declaraciones de Verónica Vaz. Dice que toda esa publicidad que salió, la que pensaríamos que es de la oposición de Daniel Novoa, que salió de ella hablando de, por ejemplo, de privatizar el sector de la salud, privatizar el sector de la educación, eran del mismo equipo de Novoa. O sea, ¿cuál es la intención, entonces, según Verónica Vaz de aquí? De que Novoa quería que Verónica Vaz tenga la peor imagen, afectándole a él también esa situación. O sea, no tiene sentido. O sea, digamos, dice que toda esa publicidad no fue de la... en este caso de la oposición de Daniel Novoa, fue del propio Novoa hacia Verónica Vaz. Bueno, algo que manifieste, y como lo digo, al parecer, este personaje se va a volver uno de los mayores opositores. Tal vez está hablando desde el punto de vista emocional, o será que ya por ahí los de la derecha le empezaron a hablar también y les dijeron, bueno, mira, apóyanos, porque simplemente el proyecto que nosotros tenemos de continuar con la línea de Guillermo Lazo, no lo podemos hacer porque Novoa se ha vuelto hacia la Revolución Ciudadana. Entonces, apóyanos tú, parece que para sí, no digo que sí, es mi punto de vista. ¿Ok? Porque está con el mismo discurso, está con el mismo discurso odiador de todos, de que no sirve para nada. Si ustedes le escuchan a él, y es como estar escuchando Construye, es como estar escuchando a María Pablo Arrón, de que todo va a acabar mal, de que es como estar escuchando casi al mismo, no recuerdo el amigo de Villavicencio Zurita, casi en la misma línea. Como lo decimos, en vez de tratar de hacer hombro con Daniel Novoa para que su proyecto salga adelante, para que la situación del país mejore, como ahora mismo lo estamos viendo, no, se pone en una posición fatal. ¿Por qué no habla Verónica Abad? Porque dice que no, terminó derrocando al gobierno, no dice así, y ya lo vimos como terminó derrocando al gobierno con la muerte cruzada. ¿Por qué no, bueno, si tan bueno entonces sería el gobierno de Guillermo Lazo, ¿por qué no habla de cómo lo dejó al gobierno, que ahora mismo su propio compañero lo tiene que estar afrontando porque no le dejó dinero, lo dejó al país prácticamente quebrado? Eso no dice, solo está en la posición de odio, de echar lodo, porque la están desplazando a Israel. Pero ¿quién no va a querer tener un personaje así cerca de su gobierno? Yo me haría también a un lado. Porque si vienes con esos radicalismos, como que, bueno, quiero hablar, ok, vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a dialogar, muy bien. Porque, ¿sabes qué, Verónica? Yo he tomado la decisión de unirme con una alianza compartida sobre la revolución. No, 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 yo no lo voy a hacer. No, yo eso no, no. Yo no voy a apoyar. Pero me estás diciendo que, mira, esto nos va a ayudar para no caer en la línea. No, pero no, es que hay que, busquemos otra forma. Pero ¿cómo? Dímela cuál, si ellas son la mayoría. No, tampoco. O sea, si estás en ese plano cerrado, en cualquier entorno y se supone que ellas están con los mismos ideales, no, dice que se siente traicionada, que no fue la idea de esas conversaciones que tuvieron. Ahora yo digo, si es que el proyecto de Daniel Novo ahora mismo de hacer estas alianzas le da mejor gobernabilidad y el gobierno empieza a tener buenos resultados, ¿qué va a decir Verónica Abad? Ni siquiera ella se da el derecho a la duda de que puede ser, bueno, una alianza. O sea, no, no, nada. Todo es radical, no sirve, no vale con la línea emocional odiadora. No, es que le dicen, bueno, vamos a confiar, puede que sirva, no. Si no, le voy a aplicar a Novo a la típica que si ves, te lo dije, estos no sirven, estos son así, bla, bla, bla. O sea, incluso le daría poder a ella político de decir, bueno, esta persona tiene buen razonamiento político, no sabe ver por dónde se puede gobernar, o sea, da oportunidades, es abierta, o sea, apoya a su equipo. No, se pone, ni siquiera empezó el gobierno, esto fue antes de que empiece, antes de que danse, ya estuvo en contra. Entonces, si es así, si no estás, como el mismo Novo lo ha manifestado y ya nos damos cuenta de que se refería a ella, de que una persona así, que te traiciona, antes ni siquiera de empezar un proyecto, pero le toca aguantarte, aquí yo veo que Novo ha sido el que más bien ha estado ahí como que, bueno, yo di mi palabra, voy a estar con Verónica Valle y listo, voy a estar con él. Yo no lo he visto salir a decir a Daniel Novo, este personaje no vale, no sirve, hablando frontalmente de ella. Volta acá, Verónica Valle dice directamente Novo hizo mal, Lo van a traicionar, le está yendo mal, le está haciendo mal, todo mal, ya lo que hizo, ya se vio, todo va, Daniel, ¿qué quiere decir? Entonces, de que vamos a caer en la misma situación, yo como les digo, no puedo asegurar de que el gobierno de Novo va a hacer algo bueno, pero por lo menos está tratando de dar, empezar con el pie derecho, de tratar de buscar una alianza para no tener esa pelea en la Asamblea Nacional que le va a ser imposible gobernar, de ahí que pueda cometer errores, de que va a ser perfecto, o de cómo vaya a ir el gobierno de él, todavía lo tenemos que ver, lo vamos a tener que absorber, pero así con este tipo de personajes es difícil realmente, es difícil trabajar yo, me imagino como para un equipo, porque si tú estás con esta opción, ya desde sí, y si vas a estar como que no, que no, que no, es difícil, por lo menos empezar con una decisión, esperemos saber cómo nos va, lo probamos, no nos va bien, cambiemos, hagamos otra opción, pero en equipo, pero al parecer, Abad no tiene esa idea, esa idea es de que no, de que ellos ya son, ya sabemos, no vale, lo van a derrocar, o sea, ya prácticamente le dio fin al gobierno de Daniel Novoa, bastante triste ver este tipo de situaciones, en los gobiernos siempre en nuestro país, ok amigos, este es el dato que tenemos para ustedes, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario, nos vemos en la próxima, saludos. ¡Gracias!